Yo, es el Poncho MC, una vez más con el Chiquis MC, MR Producciones, va Yo me enamoro, pero me enamoro, tú la más bonita, tu sonrisa Versus Productions Tú, la más bonita, tu sonrisita, me enamoro No sé cómo pasó, pero me enamoro Tú, la más bonita, tu sonrisita, me enamoro No sé cómo pasó, pero me enamoro Niña, me gustas por ser tan bonita Chaparrita, a ti te gusta lo malandro Prefieres un vato tumbado y con la gorra de lado Anda, ponte mi gorra para que te vea raperita Así toda bonita y sepan con quién andas En pocas palabras, quieres ser mi novia Ándale, sí, es que yo de ti me enamoré Si por fuera eres bonita, por dentro eres muy hermosa, preciosa Solo te quiero decir una cosa Que yo siempre te voy a amar, siempre te voy a cuidar Con el simple hecho, mi amor, de que seas mi novia Tú, la más bonita, tu sonrisita, me enamoro No sé cómo pasó, pero me enamoro Tú, la más bonita, tu sonrisita, me enamoro No sé cómo pasó, pero me enamoro Pero me enamoro Oye mi princesa, eres tú y yo soy tu bestia Y tú eres mi bella doncella Y a ti te voy a cuidar Como Chueco y Dafiona Mi niña hermosa Tal vez yo no te regale rosas Pero te escribiré muchas rolas preciosas Tú y yo juntos somos como Julieta y Romeo Te eres la única que deseo Que esté a mi lado Que esté en mi mente La gente que no nos quiere Juntos tira las alias Mi amor, yo tengo un corazón Que es solo para ti Porque cuando te veo pasa Lo haces hacer tun, tun, tun Y a ti siempre te haré feliz Siempre te haré feliz La más bonita Tu sonrisita Me enamoro No sé cómo pasó Pero me enamoro Tú la más bonita Tu sonrisita Me enamoro No sé cómo pasó Pero me enamoro No sé qué no me enamoro No sé cómo pasó Y no me enamoro